¿Quién pudiera estar a esta hora en esa playa disfrutando de la arena, del mar, bueno, Mar del Plata? Para quien no lo pueda hacer ahora, pero sí lo piensa hacer en el verano, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy una serie de descuentos que van desde el 50%, permiten ahorrar hasta mil pesos por día para que a partir del 1 de enero y hasta el 28 de febrero, quienes vayan a la ciudad feliz puedan disfrutar. El objetivo es impulsar el turismo con descuentos de hasta el 50% en pasajes de micros y trenes desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero, descuentos del 30% en supermercados, en restaurantes y espectáculos, siempre con la tarjeta de crédito del Banco Provincia. Habrá topes en cada uno de estos descuentos, claro está, en el caso de los descuentos para la compra de pasajes de ómnibus y trenes, el tope será 1.500 pesos de reintegro y en el caso de los hoteles, que también se suman a esta propuesta, el tope de reintegro será de 5.000 pesos. Ahora, más información en este compacto de noticias.